Uno de los principales lugares turísticos Vamos a llegar a su premio por acá Pero señora, escuchen Como si lo fuera de él Bien bonito, ¿verdad? Díganos el nombre de uno de los principales Aparte de que está hermoso Puede darse un paseo en moto acuática Entonces eso está fabuloso Porque son horas y horas de diversión De verdad a todos los que no están aquí Que son de esas minas Los invitamos a que vengan a visitarnos Porque eso va a estar padrísimo Toda de la vez ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gaui 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 Con fuerte el aplauso para Gaui 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 Oye, que también es conductor Déjame presumirles Pero presumenos Sabina si da algo, a ver ¿Cómo que no sabes? Me viene corriendo porque no me haces nada A ver, quiero llevar tu disco De aquí de Sabina Por noces Antes de llegar a la torrina Es un parque recreativo Hay Charto de Lobos Ya, ahí viene, viene Buenas Capitindo Banca Bajos Banca ¿Quieres ponernos en el carro de carrera de tu papá? Grupo Travieso No, le queda a tu papá no Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche Somos el Grupo Travieso de Juan Sánchez Yo no veo que la gente se va viendo Vamos a empezar por ahí a darles algunos premios Ya me dijo, Gary, ya no autorizó para darles que si fueran a bailar Por allá de aquí estamos todos lados Pasamos lados No alcanzamos a salir en el video Y disfruten, por supuesto, del baile, la danza que va Y después viene a cerrar el grupo de simbol Así que los vamos a recibir Aventó piedras hasta acá Aventó piedras hasta acá Por supuesto, también les quiero recordar Que en la Paz, en su lugar Bueno, pues ya estoy ya inspirándonos a todos Para ir al lugar lindo también Recuerden que estas mismas actividades Las pueden disfrutar En los próximos días O días, días De esta gran fiesta Que realizó nuestro alcalde De la victoria 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 Pero a ver Ahora sí, díganme ¿Quién se va a parar a bailar? ¿Cuántos la van a bailar? Porque tenemos premios Acá se vio a las parejitas ¿Cuántos tenemos, Gary? Tenemos varios premios Que se vayan poniendo de pie Que ya está no caliente En el asiento Todos se ponen de pie Y a las parejitas Que veamos bailando Es donde tenemos los premios Cortesía de pinturas cómics Perretera Garza Santos Perretera Garza Santos Perretera Garza Santos Pedimos premios para ustedes Y bueno, la verdad Es que yo estoy súper contenta Y disfrutando este nuevo evento Es muy dedicado Lavando los llantos Para que mejor agarren Aproveché para irme de este lado A ver Y la verdad Yo estoy encantada A la administración Por esta gran feria Espero que ustedes también Ya hayan ido a disfrutar De mis actividades Y bueno Recuerden que también Va a sonar el día de hoy El grupo de Silla Vamos a encontrar El balanceador La puerta Ceren unas ricas enchiladas Unas hamburguesas Aquí en el puesto del VIP Ahí están las chicas de Naranjo Por allá Levanten la manita Las chicas ya son listas Por allá para servirles Y se pueden venir ya después A ver O el grupo contigo O el grupo de Silla O los otros Que sean sus favoritos Pero bueno Vamos a continuar Con la música Y hasta por acá Preparándose chicos Oye Ten gusto con toda su familia Y ahí vamos a entenderlo para la vida ¡Ay! 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 ¡Ay!